Hola Pela querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo acá, desde mi lugar de trabajo en San Martín. Te mando un gran abrazo y ahí te mando un videíto de los cosos de al lado. Un gran saludo para toda la gente que te sigue moliendo tangos por mi barrio. Un programón y te mando un abrazo. Esperemos por ahí podernos llegar a ver. Tengo familia ahí en San Rafael y bueno, sería un gusto podernos encontrar todos. Te mando un gran abrazo y espero que te guste. A vos y a toda la gente que te sigue. Repito, muy bien moliendo tangos por mi barrio. Ahí va. Chau. Soy yo, Saro, los violines. Los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda. Un pano quedarse dormido y un galán que está escondido. Llamo ya tu luz a agua. De pronto se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba, que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras. Hoy tiene un coche y lo han bautizado. Por eso es que bailan los gozos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despreza. La noche con su tristeza el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas. Mientras que hablando macana pasa un tanto en curdera. De pronto se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba, que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras. Hoy tiene un burrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los gozos de al lado.